Continúan los trabajos. Para ampliar la autopista a Norte y por obras, habrá cambios viales entre la zona de Carantanta y el Hotel San Martín. Esto comenzará a partir del sábado 8 de octubre. Se habilitarán los dos carriles que van desde la calle 11, restaurante Carantanta, a la calle 18 Norte, Hotel Chayani. A partir del lunes 10 de octubre de 2022 se iniciará la intervención de la Loreta Antonio Nariño, que desaparecerá para colocar unos semáforos y darle más movilidad a la autopista. A partir del martes 18 de octubre se restringirá el paso de la calzada principal a un solo carril desde la Salsamentaria La Blanca hasta el antiguo Hotel Chayani, para empezar con esta obra que ayudará mucho a la movilidad de las personas. Mientras tanto, se le pide a todos que utilicen vías alternas.